Hoy, 4 de octubre, recordamos el nacimiento de Susan Sarandon. Nació un 4 de octubre del año de 1946. Susan Sarandon es una actriz y productora estadounidense de teatro, cine y televisión. Su nutrida y extensa filmografía la han convertido en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood. Debutó en la gran pantalla en 1970 con la cinta dramática Joe, para luego saltar a la pantalla chica con la telenovela A World Apart, emitida entre 1970 y 1971. Apareció por primera vez en las tablas de Broadway en 1972 con la obra Una velada con Richard Nixon en 1975. Logró el reconocimiento internacional con la cinta de culto The Rocky Horror Picture Show, el cual marcó el punto de partida de su exitosa carrera como actriz. Ha acumulado cinco candidaturas al premio Oscar por su destacada participación en las cintas Atlantic City de 1980, Thelma & Lewis de 1991, Lorenzo's Oil de 1992, El cliente en 1994 y La que sería su victoria, Pena de muerte de 1995. También tiene en su haber un premio BAFTA y el premio del sindicato de actores a la mejor actriz, además de numerosas nominaciones al Globo de Oro y al Emmy. La primera participación de Susan Sarandon en el cine fue con el thriller Joe en 1970. Años más tarde, obtuvo su primer gran éxito de taquía en Estados Unidos con The Rocky Horror Picture Show en 1975. También intervino en Atlantic City en 1980 de Lewis Mayer, donde trabajó junto a Bourne Lancaster y Michelle Piccoli. Por este filme, fue candidata por primera vez al Oscar a la mejor actriz.